Pero bueno, me da muchísimo gusto saludar. Aquí la tengo en mi super depa de Amigas con Derechos. Ella es cantante, compositora independiente, originaria de Guadalajara, México. Ella ha sido parte de la escena rockera en México desde el 2004. Y bueno, ¿para qué les digo más? Elis Paprika con nosotros. ¡Eso! ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. No, hombre, muchas gracias por la invitación. ¿De fañanada? Luego me dicen... Mira, yo estoy acostumbrada a levantarme súper temprano. ¿Ah, sí? La verdad es que uno de mis perros siempre se levanta como a las 5 y 5 y media y va y me hace así como... Como de, hey, sácame, ¿qué es usted? Exacto, exacto. Entonces, y desde niña soy... Siempre me despierto súper temprano. Entonces, de repente regresamos de shows a las 3, 4 de la mañana y a las 7 de la mañana yo ya estoy. No, bueno, dormir poco entonces. No, y te digo eso porque muchas veces todo este rollo de... Dicen, y tú si me dices, ¿cierto, no? Que para esto de componer y todo eso, pues que es como que más de noche la cosa. Fíjate que yo no soy una persona tan nocturna. ¿No? No, yo sí soy de que si me puedo levantar, si me puedo dormir temprano, me duermo temprano. Yo creo que es... Pero soy la única música que conozco que hace eso. ¿Qué hace eso? Todos los demás es como de... No, yo empiezo a funcionar después de las 2 de la tarde y yo... Sí. No, yo ya trabajé muchísimo y ya hice un montón de cosas. Exactamente, muy bien. Bueno, platicamos fuera del aire que estás movidísima, ¿no? Bueno, están movidísimos. Sí, acabamos ahorita de terminar la gira del verano. Hace 3 meses, si no me equivoco, sacamos disco nuevo. Son 12 P's, el lado nena de Elis Paprika que es en el White Album y el lado rocker de Elis Paprika que es el Black Album. A ver, explícame de esto. Pues es el lado agresivo, siempre Elis Paprika ha sido como muy bipolar en la música y todo el rollo, entonces regularmente siempre los sacaba como juntos y esta vez lo quise separar porque sí tenemos como una base de fans como más apegados a la nena de Elis Paprika y tenemos otro lado que es súper rocker, entonces era como de, pues ya, llévense el que quieran, llévense los dos. Aparte va contando como la historia de Elis Paprika, no en las letras, pero musicalmente siempre digo que empiecen con el White Album porque la rola que hice, que es Sad Girl, que es la que se está escuchando de fondo. Increíble, por cierto. Esa rola la hice con los primeros que empecé a Elis Paprika, entonces va contando diferentes alineaciones, tocaron en el disco hasta volverse a Elis Paprika y los Black Pilgrims, que ahora es así. Bueno, Ive, entonces tú eres así realmente, eres como tienes un lado súper sweet, súper meloso y otro lado así de... Sí, sí, nada más, con Elis Paprika se llevan más al extremo. Para yo no reventar en la vida real, siempre digo, no, yo compongo, compongo, compongo y así estoy tranquila todo el demás tiempo. Ok, y bueno, el primer sencillo, bueno, ahorita estás por sacar sencillo. Sí, ahorita vamos a sacar Fight, que habla de toda la problemática y todo lo que está pasando en México. Lo sacamos más o menos a finales de octubre, vamos a estar haciendo varias firmas de autógrafo porque ya sale también en físico el disco y terminar algunos shows que nos quedan de este año y empezamos con FIDA en Estados Unidos el próximo año. Bueno, un evento también que fue importante para ti, Elis, fue que tuviste la oportunidad de cantar también con Juan Gabriel. Sí. Platícame de esto. Pues estuvo súper padre, una vez, un día me hablaron por teléfono y me dijeron oye, Juan Gabriel te invita a cantar con él en el Auditorio Nacional y yo... Imagínate eso. Sí, está súper... Que te llamen y te digan lo que todo mundo quisiera y que muchas veces buscan, ruegan y no se da. Sí, la verdad sí fui súper afortunada. Primero porque me invitaron a hacer un tributo, el agente de Sony nos invitó a hacer un tributo a Juan Gabriel que se llamaba Maldivo de Juárez y de ahí fue que escucharon y nos invitaron a nosotros y yo siempre desde niña había dicho que cuando escuchaba sus canciones decía yo un día lo voy a conocer y lo voy a abrazar y le voy a decir que todo está bien. Y bueno, cuando yo ya estaba ya súper nerviosa y lo único que hice fue así, lo abracé y ya estaba así como... Pero me temblaban las piernas. Digo, por ahí está el video en YouTube y... ¿Ya no le dijiste todo está bien internamente? No, internamente sí. Fue con el abrazo. Ajá, fue con el abrazo. Y fue yo creo que de las experiencias más chidas que me ha pasado. ¿Tú a quién traes en tu coche o algo así que escuchas tú generalmente? Pues depende mi mood. De ese que hablamos. Ajá, de ese que hablamos. Pero regularmente como las Spice Girls y... Y yo. Bueno, sí, la verdad es que yo sí escucho... Ajá, yo sí escucho como de todo y la verdad sí es como depende cómo me siento. Escucho mucha música de los noventas, de los ochentas, desde Led Zeppelin hasta... Bueno, eso es de los setentas, pero... Más tan Michael Jackson. Michael Jackson. No sé. Bueno, un poco de todo. Un poco de todo, sí. Un poco de todo es lo que... Ajá, a ver, ¿con quién era? Porque también eso va cambiando dependiendo del momento por el que pasas en la vida, ¿no? Sí, claro. Sí, no, totalmente. Pero sí, ahorita no tengo como... Alguien pensado. Ajá, no se me viene a la cabeza. Que le gustaría hacer como que el duetito, todo el rollo, ¿no? Sí. Me gusta hacer eso. Nada más me pone siempre como muy nerviosa. Sí. Por eso me digo, ay, ¿qué tal si la cago? No, pero ¿cómo? Con esa voz eso no es posible. Edi, pues qué gusto tenerte aquí. Y nada más recuérdanos dónde vas a estar próximamente. Hoy vamos a estar en el Pasagüero, en el centro. Es una noche Now Girls Rule. Es el movimiento de mujeres que tengo que es para empoderar a la mujer en el medio de las artes. ¡Wow! Va a estar... Nos aliamos esta vez con otro movimiento que es de puras mujeres de hip hop que se llama Mujeres Trabajando. Va a estar JCP y Miche Ri. Y va a estar Yukon por parte del rock. Estamos Yukon y Elispa Frica y ella es de parte del hip hop. Entonces va a estar muy padre, 100 pesitos. Y mañana vamos a estar en Tizayuca, en un evento súper chido. Es para concientizar a la gente para que no abandone a sus mascotas. Y está súper padre. Se llama Perrotón. Pues está increíble Elispa Frica aquí en el depa de Amigas con Derechos. Obviamente no te me vas a ir porque al ratito nos vas a cantar, ¿verdad? Sí. Digo, ¿no? Sí, lo prometo. Bueno, pues nosotros hacemos pausa, seguimos con más en Amigas con Derechos. No sabía de tristezas ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Yo sabía de cariño y de ternura, porque a mí desde pequeña eso me enseñó mamá. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, pero te encontré. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad. No de soledad, no de soledad, les vi muchas cosas más. Hasta que te conocí, vi la vida, con dolor no te monté. Ves feliz, aunque con mucho tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hasta que te conocí, vi la vida, con dolor no te miento. Yo fui feliz, aunque con muy poquito amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y ahora quiero que me digas si valió la pena Y es que fuiste muy malo conmigo Por eso es que no te quiero, no Vete, vete tú primero No te quiero ver jamás, no, no Jamás No te quiero ver jamás, oh no